Viejos son los trapos, un podcast de Mario Ferreira para medios públicos del Uruguay. ¿Cómo estás? Qué bueno encontrarte de vuelta. Hoy quiero hablarte de un tema muy importante para mí. Y creo que para vos también va a serlo. Quiero hablarte de la amistad. Hay una familia que nos viene dada por el momento y el lugar donde nacimos. No podemos elegir a nuestros padres, hermanos, tíos. Ahí no tenemos chance de decir, este primo no me gusta porque es muy rezongón. O aquella no la quiero de tía porque no sabe cocinar. En esto estamos jugados y casi te diría que es cuestión de suerte. Pero sí podemos elegir a los amigos. En realidad no es que andemos por ahí con un cartel que diga, busco un buen amigo. Sino que la vida nos hace topar con ellos, aunque a veces con un poco de ayuda. En ciertas ocasiones aparecen de la nada y se nos cruzan en el camino como si nos estuvieran buscando justo a nosotros. O nosotros a ellos, vaya a saber. Otras veces, alguien que hace mucho que conocemos se transforma y lo empezamos a sentir más cercano. La amistad es algo muy serio, profundo. Es como un pacto no escrito de lealtad hacia el otro. Es un acto voluntario porque yo quiero ser amigo del otro. Nadie me obliga. Algunas veces me he preguntado cómo ha surgido la amistad en mi vida. Y me he dado cuenta que se trata de una construcción permanente, como si estuviéramos levantando una casa. Y como una casa, necesita que la cuidemos y le demos cada tanto una manito de pintura para reavivar los colores de antaño. Tapemos alguna gotera o cambiamos las cortinas. Quiero decir que a la amistad hay que alimentarla para que no pierda la frescura original, la que nos hizo ser amigos. Y como es una relación con otros, tenemos que poner siempre algo de nuestra parte. Seguro que has escuchado a alguien decir, a mí no me visita nadie, ni mis amigos. Y yo le preguntaría, ¿y vos? ¿Cuánto hace que no visitas a tus amigos? ¿Cuánto hace que no los llamás para preguntarle simplemente cómo andan? ¿Por qué es eso? No podemos pedir lo que no damos. Sé que muchas veces la vida nos tira un poco para abajo. Problemas económicos, familiares, de salud. Pero es que la vida es así. No existe otra, aunque a veces nos quieran convencer de que sí. Y es por eso que necesitamos de los amigos. La amistad nos empuja a ser generosos, a dar la mano sin esperar nada a cambio, a intentar despertar en el otro una sonrisa cuando está triste. Un amigo te escucha y no te juzga. Quizás pueda aconsejarte o compartir su experiencia, pero no será tu juez. Un amigo está a tu lado. Y no es preciso que sea físicamente. Podemos acompañar de muchas maneras, con una llamada, un video, una carta. Qué lindo que sería volver a las cartas, ¿no? Borges decía, la amistad no necesita frecuencia. El amor sí. Pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia o de la frecuentación. Da para pensar, ¿no? Un amigo siempre quiere lo mejor para vos. Y por fin, un amigo compartirá contigo tus penas, sus alegrías y sus sueños. Y lo lindo de la amistad es que no tiene edad. Va creciendo, madurando, pero se mantiene joven y vital más allá de nosotros. Quizás vos me estás escuchando y decís Pero yo no tengo amigos, y es una posibilidad. Los caminos de cada uno son distintos. Pero podemos acercarnos a una relación de amistad, si es lo que deseamos. Al principio te decía que hay amigos que se van como construyendo. Comenzamos por coincidir en los gustos o actividades. Y vamos generando poco a poco la confianza que en una de esas se convierte en amistad. En una de esas. Y ahí está el secreto. En la confianza que transmitimos nosotros y en la que sentimos que el otro nos transmite. Este proceso no es garantía de que vaya a surgir la amistad, pero estoy seguro de que el solo hecho de transitar este camino, de abrirte y compartir, ya te va a hacer un poco más feliz. Por eso es tan importante que no te quedes encerrado en tu casa, lamentándote de los amigos que no vienen o los amigos que no tenés. Allá afuera hay una cantidad de cosas que podés hacer con otros y otras, y que serán una oportunidad de encontrarte con un amigo o una amiga que te brinde un soplo de alegría y serenidad. Anotate en un club, o andá a la plaza de deportes o al centro comunal. Preséntate a un coro o a un club de bochas, no importa lo que sea. Lo que importa es que camines hacia la amistad. De verdad te digo, cuida a tus amigos si los tenés y buscalos si no los tenés. Pero ponete ya el movimiento, ahora no te vas a arrepentir. Porque ellos, como dice esta canción que te quiero hacer escuchar, ellos son gente luminosa. Nos vemos, hasta la vuelta. Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un guasa cuando llegues. Y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia, de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó, a encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonría todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo. Y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo. Me quedo con quien me pide, ponme un guasa cuando llegues. Y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia, de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó, a encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonría todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo. Y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa, de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría, siempre en su menú del día. Gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú. Gente que hace lo que siente, aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida, sin hacer daño. Y si sube la marea, no va a soltar tu mano. Gente que ahuyenta las nubes negras, porque tiene el poder de la luz. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonría todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo. Y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa, de la marca de tu ropa. La que pone a la alegría, siempre en su menú del día. Gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú. Gente que tiene el poder de la luz. Hemos compartido Viejos son los trapos, un ciclo de podcast de Mario Ferreira.